hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del rolls-royce culinan bueno es el sub de super lujo al descubierto y bueno en rolls-royce en la marca británica rolls-royce preparaban desde hace tiempo el debut de su primer auto todoterreno y el un culinan que primero se escondió bajo la carrocería modificada del phantom después lo vimos parcialmente camuflado y ahora atrás la filtración surgida en instagram en esta misma página se ha podido conocerlo al detalle bueno aquí ahora en continuación les voy a enseñar la información oficial de este nuevo todoterreno de lujo bueno en las marcas super lujo pues también apuestan por el segmento suv o suv como quieran decirle y tras la llegada de los lamborghini urus el bentley ventaiga o el macerati levante sabíamos que el próximo hacen caer sobre la mesa y va a ser este rolls-royce culinan que los fotógrafos cazaron hace tiempo con un ligero camuflaje que tras la filtración llevada a cabo ayer en instagram por fin de forma oficial vio la luz y bueno el aspecto definitivo del suv de la marca británica rolls-royce no es precisamente una sorpresa ya que está inspirado en el phantom de última generación pero si bien cuenta con una estatura superior y para golpes bien robustos para choques bien robustos al típico estilo crossover las dimensiones oficiales del rolls-royce culinan nos se revelan un vehículo imponente de 5,34 metros de largo por 2,16 de ancho que presenta una altura total de 1,84 metros para que se hagan una idea a través de las imágenes que están en estos momentos apareciendo las ruedas que incorporan son de 22 pulgadas y por cierto están realizadas en aluminio como buena parte de su bastidor que es completamente nuevo disponible en dos configuraciones diferentes launch e individual pero siempre con puertas laterales de apertura antagónica el culinan se ofrece con cinco o cuatro plazas de esta siendo esta última individual la más exclusiva beneficiándose de un maletero algo superior de 600 litros por los 560 del modelo con banqueta posterior para tres pasajeros en ambos casos la capacidad máxima batiendo los asientos este de 1930 litros y la superficie carga es completamente plana el interior ofrece un nivel de acabado artesanal así como una serie de extras fascinantes como el denominado culinan viewing suite dos sillitas de cuero que se despliegan automáticamente desde el suelo del maletero junto con una mesita central para disfrutar de un brunch de lo más exclusivo desde algún recóndito lugar también incorpora el techo panorámico más grande del mercado según la misma automotriz británica un completo head up display con visión nocturna una red de cámaras panorámicas y un punto de acceso wifi para distintos dispositivos a nivel técnico gracias al nuevo bastidor con tres coma treinta metros de batalla estructura que será compartida con el futuro bmd x7 el último propulsor de 12 twin turbo de seis coma setenta y cinco litros y la transmisión automática y tracción integral de último desarrollo el culinan frena la báscula en las dos coma 66 toneladas además ofrece 571 caballos de fuerza y un par de 850 nm de sólo 1600 vueltas por lo que no extraña que alcance sus 250 kilómetros por hora en velocidad autolimitada con facilidad bueno entre las novedades que incorpora este rolls royce destacan algunas algunas como su suspensión neumática magic carpet ride controlada electrónicamente y es capaz de modificar su funcionamiento en forma preventiva advirtiendo detalles como el estado del firme de la misma forma el conductor puede seleccionar diferentes modelos comportamiento para rodar tanto en arena en grava hierba mojada barro nieve llegando a aumentar su altura para vadear ríos con hasta 54 centímetros profundidad y rolls royce aún no confirma datos comerciales ni fecha de lanzamiento para un sub que debuta este año en el salón del automóvil de parís es decir a finales de septiembre debutará este modelo antes de que acabe este actual año 2018 estará disponible ya en algunos mercados con un precio que rondará astronómicamente los 250 mil euros y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao